Adaptar al sector turístico las oportunidades que ofrece la tecnología. Este es el objetivo de la primera edición de Business Tourist Market, un foro de turismo y tecnología organizado por la Fundación Climent Guitart, que reúne a expertos del ámbito turístico, de la mercadotecnia y de las nuevas tecnologías. La presidenta de la Fundación, Cristina Cabañas, comenta la relevancia del negocio turístico actual. El turismo es un sector de la economía muy importante, es un sector que cambia, como todo en la actualidad, y tiene que ir hacia que el cliente, que es nuestro principal objetivo, consiga una experiencia única y repetible. Ponencias, debates y charlas en las que se han tratado diversos asuntos a los que se enfrenta esta industria, como la dificultad de crear una marca y la facilidad con la que se puede perder, la irrupción de Internet o los límites del negocio. El director de Estrategia Digital y Negocio de EFE, Juan Varela, explica la importancia de la difusión en este sector. Podemos hacer llegar sus ideas, sus propuestas, sus innovaciones a los medios, en España y fuera, especialmente aquí, hablando del turismo, estamos en los principales mercados turísticos y podemos trasladar sus propuestas para que sean efectivas. La jornada, centrada en el cambio de modelo, ha abordado la necesidad de que esta industria se adapte a la tecnología, un encuentro para crear sinergias que aspira a convertirse en referente del nuevo turismo del siglo XXI.